Más Televisión Presenta Más Noticias También el Mes de los Niños con diversas celebraciones que van a comenzar desde el domingo 9 en diversos municipios de la región. Nosotros vamos a revisar las noticias preparadas para este día y comenzamos con una importante reunión que se desarrolló en Santiago con la Subdere y las autoridades regionales quienes analizaron el presupuesto para el año 2016 donde el énfasis estará en la infraestructura y también el empleo. El presupuesto de la región de Coquimbo para el año 2016 comenzó a discutirse en el Ministerio de Hacienda y en la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere como parte del proceso establecido con las delegaciones de todo el país. Las autoridades regionales participaron en el inicio de las gestiones que ayudarán a definir el próximo marco presupuestario. Los énfasis abordan especialmente el empleo, la reactivación económica y la protección social. Nos preocupa para el año 2016, nos sigue preocupando la sequía, por lo tanto existen fondos destinados a eso. Nos preocupa la salud, especialmente en las localidades más apartadas, por lo tanto se contempla un presupuesto concentrado también de manera significativa en materias referidas a la salud. También se contempla un énfasis en la educación, donde se plantean habilitaciones y también inversiones importantes como en Conbarbalá, donde se repone un colegio que estuvo básicamente abandonado casi nueve años. El marco presupuestario de este año alcanzó los 59.000 millones de pesos, recursos que hasta la fecha llevan un 55% de ejecución, situado a la región entre las cuatro primeras de Chile en cumplir sus metas, lo que fue destacado por Hacienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Nosotros hemos visto una muy buena recepción de la DIPRES en el sentido de que hemos demostrado con cifra, con trabajo, una coordinación entre el Ejecutivo y el Consejo Regional de poder solicitar los recursos necesarios para poner en marcha algunos proyectos que debido a la escasez hídrica, los recursos nuestros han tenido que ser desviados para atender otras necesidades que fueron muy urgentes, pero también entendemos que hay que retomar el camino de desarrollo del gobierno regional, el camino de desarrollo de la región, y para eso nosotros, en una forma muy consensuada con el Intendente, hemos expuesto la necesidad de recursos para el año 2016. La solicitud de recursos involucró una exposición de los principales proyectos que se ejecutan en la zona, entre ellos el edificio consistorial de Coquimbo, la Plaza de Vicuña, la Escuela América de Comarbalá y el fortalecimiento de la red asistencial a través de la aprobación de nuevos centros de salud familiar. En materia de salud nosotros tenemos claro que hay fondos sectoriales, mucho más importantes que los que entrega el Consejo Regional, pero nosotros de alguna manera colaboramos con los municipios ya mayoritariamente para ir regularizando aquellas materias de infraestructura, en donde las patas desde el nivel central no llegan a apoyarlo y nuestro deber como Consejeros Regionales es apoyarlo. Hemos tenido que reemplazar las obras de infraestructura por ir en ayuda de los más vulnerables, especialmente la gente que está sufriendo la sequía. Y el presupuesto del 2016 justamente también le hemos hecho ver al Ministerio de que es importante lo que estamos solicitando, nos respalden para que el 2016 pueda ser un presupuesto equitativo, especialmente a las familias más vulnerables. Así que desde ese punto de vista, por lo menos nos vamos conforme los consejeros, esperamos que la petición nuestra sea bien recibida y esperamos también que nos den realmente lo que la región necesita. Con esta reunión se inicia todo un ciclo de trabajo para definir el Fondo de Desarrollo Regional FNDR, en un proceso que definirá el marco presupuestario a fines del mes de noviembre, donde se espera alcanzar un presupuesto de 62.000 millones de pesos. Vamos a la ciudad de La Serena porque la Policía de Investigaciones efectuó un importante seminario sobre criminalística con la participación de profesionales del extranjero, quienes llegaron para compartir experiencias y también conocer la realidad de nuestro país. En el Salón Auditorio del Complejo Policial Cuarta Región de la Policía de Investigaciones, este viernes se llevó a cabo el Seminario Internacional Investigación Criminalística y Ciencias Forenses, la Serena 2015, por parte del personal de esa institución de nuestro país. La jornada a la cual fueron invitados destacados peritos policiales de varios países del continente. Comenzó por la mañana, donde se dieron a conocer los detalles del encuentro y también diversas exposiciones. Comenzó por la mañana, donde se dieron a conocer los detalles del encuentro y también diversas exposiciones. Estuvieron presentes el jefe regional de la PDI, prefecto Julio Gordon, además del jefe del Laboratorio de Criminalística Regional, comisario Cristian Aravena Sánchez, quienes destacaron las exposiciones y también la capacitación que se entrega a los funcionarios. Las juntas de vecinos habitualmente desarrollan reuniones para conocer los avances en cuanto a la seguridad ciudadana. Esta vez fue el turno de varias organizaciones en la capital regional que conocieron sobre los planes y acciones que desarrolla Carabineros. La estrategia de seguridad ciudadana de La Serena se va a replicar en toda la provincia, puesto que son medidas de prevención que buscan que los vecinos sean capacitados por las policías, antecarabineros y PDI, además del Departamento de Seguridad Ciudadana. La implementación de medidas de autocuidado, prevención básicas como factores protectores, siempre bajo el concepto de la cohesión social y participación comunitaria con el eslogan La Seguridad es compromiso de todos. Claro, es importante que los vecinos se comprometan en el sentido de hacernos llegar la información previa de lugares que pueden ser vulnerables a la comisión de algún ilícito. Es importante, como les decía, dificultarles el actuar a los delincuentes, a los amigos de los ajenos, para que ellos se den cuenta que en el sector no es propicio para su trabajo y así se puedan radicar del sector acá. ¿Cuáles son los principales consejos que se le puede dar a la comunidad? Llamarlos a la denuncia, que ellos denuncien para que nosotros podamos verificar en qué sectores son los más amacados y nosotros podamos intervenirlos policialmente. También es importante que ellos nos comuniquen problemáticas del sector, del terreno, iluminaria, sectores donde hay lugares oscuros, escasas, deshabitadas, terrenos, inhabitados, que pueden generar la comisión de algún delito. Es una situación que representa un espaldarazo a la labor que realiza la Oficina de Seguridad Ciudadana del municipio de La Serena, que encabeza Miguel Ramos, quien señaló que se están realizando diversas actividades con la comunidad. Bueno, básicamente nosotros cuando nos reunimos con ellos, recogimos la inquietud de inseguridad que tenía el barrio y por lo tanto nos coordinamos con las policías, con carabineros y la PDI de manera que ellos vinieran a hacerles charlas y capacitarlos para que adoptaran diferentes medidas de protección y organizarlos principalmente. Y una de esas medidas, una de las tantas que se van a implementar, es justamente la de instalar esta pegatina en la fachada de la casa, en la ventana, en un lugar visible, de manera que sea un disuasivo para que el delincuente vea que esta comunidad está organizada adecuadamente y por lo tanto va a tener que buscar otros sectores donde ir a delinquir. Para mí este es un gran paso que estamos dando con los vecinos, porque resulta que los vecinos de un tiempo a esta parte se sienten muy inseguros porque resulta que muchos de ellos han sido víctimas de robos en sus casas, además que ellos son la mayoría adultos y adultos mayores. Y para mí eso es una falta de respeto hacia ellos porque ellos merecen vivir tranquilos. También se han efectuado operativos del programa que ha tenido muy buenos réditos, principalmente en las compañías, puesto que consiste en tres etapas. Primero se realizan reuniones con la comunidad para recoger la demanda y problemática asociada a la seguridad ciudadana y luego una jornada donde se realizan las presentaciones de las policías junto a los consejos de autocuidado. Y a propósito de seguridad, una reunión de seguridad ciudadana y también análisis de cuáles son las acciones que desarrolla el municipio local. Efectuaron las autoridades locales para conocer la realidad en cuanto a las fiscalizaciones de inspectores municipales y también la operación de las cámaras. La inseguridad y los hechos de violencia temorizan a la comunidad. De ahí la importancia de las medidas para prevenir los delitos con las cámaras de televigilancia, alarmas de pánico y otros programas que ejecutan municipios y el gobierno. Por este motivo, autoridades regionales realizaron una inspección a las medidas que implementa el municipio de la capital regional en su unidad de seguridad ciudadana. Las policías también tienen una labor fundamental en esta temática porque deben originar estrategias y planes junto a la comunidad que también trabaja para erradicar este flagelo. Actualmente, el municipio de La Serena cuenta con un amplio staff de funcionarios que se dedica a las labores de inspección en automóviles o motos junto con el monitoreo de las cámaras de televigilancia en unos 40 puntos de la ciudad. Vamos a una pausa en las noticias. A regreso estamos con más detalles de nuestra región. Espérenos. Más televisión. La Serena Coquimbo. Canal 22. Más televisión. ¿Te gustan los autos de carrera? ¿Te gusta la velocidad o te gusta el diseño? Si es así, esta actividad está pensada en ti. Este 1 de agosto en calle Brasil, entre Pedro Pablo Muñoz y el Frontis del Parque Pedro de Valdivia, se realizará la primera carrera oficial de carritos creados. El gran premio de La Serena. Crea tus modelos de carritos y compite en este aniversario 471. Descarga las bases en www.laserena.cl e inscríbete hasta el 29 de julio a las 17 horas. Participa. Este aniversario de La Serena lo hacemos entre todos. Es una invitación de Roberto Yacob, alcalde de La Serena y Consejo Comunal. FMOK, la radio que escuchas. Más de 130.000 fans en Facebook. Señales en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, La Serena, Quillota, La Calera, Los Andes, San Felipe, Félix, Sole, Eli. Tus voces, tu música, tu onda. FMOK, me haces tanto bien. El programa Coquimbo Limpio es una iniciativa que con acciones concretas y el rol activo de la comunidad apuesta por cambiar los hábitos de la ciudadanía y fomentar la limpieza y el aseo en los espacios públicos de la comuna. Porque Coquimbo Limpio es tarea de todos, súmate tú también a esta gran campaña, reduciendo, por ejemplo, el uso de bolsas plásticas y cambiándote a la bolsa reutilizable. Yo con los Carmona me la juego para que Coquimbo no tenga más bolsas plásticas. Hola, soy Mario Marambio, exdeportista, y estoy a favor del no uso de las bolsas plásticas aquí en Coquimbo. Recuerda, un Coquimbo más limpio también depende de ti. Informó Ilustre Municipalidad de Coquimbo. Más Televisión, La Serena Coquimbo, Canal 22. Estamos de regreso con las noticias. Vamos a esta herradura porque existe alegría por parte de los pescadores quienes tendrán nuevos avances para poder descargar sus productos. Vamos a conocer las opiniones de quienes se verán beneficiados con este importante apoyo del Fondo de Administración Pesquero. Es grande, grande, grande. Se las abren las puertas, pero enormemente, ya que podemos equipar los botes para hacer turismo, dar una mejor calidad de alimento con gastronomía. El tema productivo de nosotros también nos da un mejor trabajo. Les damos la gracia al Club de Yate por todos los años que ellos les prestaron su embarcadero. Pero ahora nosotros también tenemos un sueño de pondersear este gran embarcadero a través del turismo. Pero tenemos que trabajar en conjunto, Club de Yate, con los pescadores de la herradura, con el municipio, de todo ser una misma persona, ser todos vecinos, unos buenos vecinos. Y aquí las autoridades tienen que visitarlos a nosotros, de ver que tenemos una caleta atractiva, que tenemos una bahía privilegiada. Es una de las mejores bahías. Todos los caballeros que llegan acá en Yate dicen, oh, viejo, mira, y no tienen nada. Los pescadores en otros países potencian harto el turismo. Nosotros acá, esa es la intención, de potenciar el turismo, de cuidar el entorno. Nosotros trabajamos a través del municipio un proyecto de la limpieza de la playa. Son 300 toneladas, 500 toneladas por la temporada que trabajamos. Nos gustaría que se acercaran a nosotros las organizaciones, universidades, ver en qué podemos ocupar estos residuos. Ver una posibilidad de sacar un valor agregado a esta plaga que hay acá, en las dos bahías, la herradura y en la playa chica. Y si logramos hacer compostaje, suplementos para las cabras, no sé, hay que buscar las formas. Le pedimos a las universidades que se acerquen a nosotros, que nosotros tenemos todo, la disponibilidad para trabajar en esto. Vamos hasta el Valle de Elqui porque se han estado desarrollando diversas actividades sociales por parte del municipio. Lo conocemos todo a continuación. Bueno, esto es una estrategia de intervención comunitaria. La idea del alcalde, don Rafael Vera, es un poco acercar el municipio y todos los servicios que ofrece a la comunidad. La idea un poco es que ellos, la gente, tenga la posibilidad de atenderse con la asistente social, ver temas de vivienda y además entregar un poco de diversión, ¿cierto?, a las localidades principalmente, que no tienen posibilidades de acercarse muy seguido a la municipalidad. Entonces la idea es un poco como repetir la consigna de, si Mahoma no va a la montaña, ¿cierto?, la montaña va a ir a Mahoma. Entonces un poco, eso es la idea. Bueno, porque a veces uno no tiene el tiempo para ir a la municipalidad, hacer los trámites, hacer los trabajos. Entonces es bueno que uno, que vengan para acá donde uno vive y así hacer todas las consultas que uno necesita. Porque no para todos se les da esta oportunidad, no todos tenemos los medios como para llevar a nuestros niños a estas cositas y me gustó, me gustó esto. ¿Te gustaría que se replicara? Sí, obvio, sí, porque para mi hijo es algo nuevo para él, está recién creciendo y es bueno, buena iniciativa del municipio. Es una buena iniciativa del municipio, es muy buena idea que esto se siga desplegando hacia los otros pueblos de aquí del Valle de Elqui. Vamos a la Unidad de Transporte e Informa que desde las 7 de la mañana nos comunica todo lo que sucede en el tránsito con las vías cortadas, las recomendaciones de la congestión y también trabajos que se desarrollan principalmente en arterias de poblaciones. En la ciudad de La Serena, durante un mes aproximadamente, interrumpirán el tránsito en Calle Almagro, entre Calle Cienfuegos y Rengifo, en la calzada completa, debido a la realización de trabajos de recambio de alcantarillado por parte de la empresa de aguas local. En el lugar está instalada señalética que advierte de la interrupción de tránsito, por lo cual, durante el desarrollo de estas labores, se recomienda transitar por Calle Colón para lograr una mejor conexión con el centro de la ciudad. Nos vamos. Antes de indicarles que durante la madrugada de este viernes se produjo un alunizaje en una de las puertas de la multitienda La Elegante, en pleno centro del puerto, específicamente en la calle Aldunate. Gracias a la fiscalización de las cámaras, fue posible alertar a carabineros que llegó rápidamente hasta el lugar y alertó a estas personas quienes se dieron a la fuga. Utilizaron una camioneta que había sido sustraída desde la ciudad de La Serena y su dueña no se había percatado hasta que se le contactó por parte de carabineros por la placa patente. Los presuntos autores se dieron a la fuga, por lo que se inició un amplio operativo por parte de carabineros para dar con el paradero de estas personas. Sobre los daños, cerca de 20 millones de pesos no alcanzaron a robar, pero sí a desprender parte de cortinas electrónicas y rejas metálicas que se encontraban en dicho local. Gracias por la sintonía y nos encontramos durante la próxima semana. Recuerde que estaremos con el resumen de noticias a través de más televisión.